Bueno, el día de hoy, aquí en la Comuna 4, se nos presenta un hecho de vida en un establecimiento comercial. Una persona de 24 años, dos personas se movilizan en una motocicleta negra, boxer negra, disparan contra la humanidad de esta persona, inmediatamente es atendida en centro hospitalario. Desplegamos todas las acciones operativas, activamos plan candado con el fin de ubicar o lograr la captura de estas personas. Desafortunadamente, esta persona al brindarle los primeros auxilios, ya allí en el centro hospitalario fallece. Se despliegan todas las acciones de control, de policía judicial, de inteligencia, con los grupos operativos, con el modelo nacional de financia comunitaria por cuadrantes, allí desplegados, buscando información con el fin de ubicar los responsables de este hecho desafortunado. En lo que va corrido este año, llevamos una reducción del 32%. Este trabajo o estos resultados se tienen gracias a un trabajo articulado entre comunidad, policía y las autoridades. Invitamos a la comunidad a que sigamos participando, a que sigamos aportando para mejorar nuestra convivencia y nuestra seguridad ciudadana, aportando información a las líneas de emergencia 123 o a las unidades de policía cercanas. Gracias. Gracias.